y estamos de regreso con más de Fogaraté Radio, estamos por Power 103.7 y para toda nuestra gente del Cibao por KB 94.7 gracias por tanta gente que nos respalda a través de redes sociales, pueden también ver todo nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube, gracias a todo lo que están comentando aquí debajo, también pueden unirse a las plataformas digitales como Fogaraté Radio, qué bueno recibir a gente que está haciendo un trabajo en plataformas digitales, más allá de las redes, está aquí Vladimir Jaques, Lord Jaques, bienvenido. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Hola, hola. Tú, yo quiero comenzar. ¿Qué decimos? Tu entrevistador favorito. No, tú no eres. Esa es la mejor manera. Tú no eres mi entrevistador favorito, porque no te voy a hablar mentira, y además tú me ha tirado muchísimo en redes diciendo que yo tengo una agenda, que yo publico unos tops. Yo, tu amigo, yo. ¿En serio? Él me dio así, mi amigo del alma, mi hermano. Lamentablemente, en los primeros tops, yo nunca vi a Lord Jaques aunque estuviera haciendo el trabajo, ¿por qué? Ah, yo entiendo que sí, que él está. No, siempre, siempre. Lo que pasa es que dicen por ahí que tú compras. ¿Qué compra qué? ¿Vivo? Dicen por ahí que tú compras. Tú sabes la respuesta. No, no, dicen por ahí que tú sabes dónde compras y compras tu comprita mensual es buena. No, no, no. Yo no sé, ni quiero aprender. ¿Qué no? ¿Por dónde siguen los views de tu canal? ¿Entiendes tú que Moisés está bien documentado en cuanto a sus tops? No, Moisés solamente comparte información que está pública ahí en un canal que se llama Social Blade. Y es confiable. Él no hace un análisis más allá de eso. ¿Las mínimas reproducciones en tu canal de YouTube? ¿Tú entiendes que sí debería ser un análisis más allá de eso? Si la intención es publicar un top real, hay formas de hacerlo. Yo le di una idea. Yo le dije, dile a la gente que te mande todos los meses el reporte de YouTube. Oye, yo voy a comenzar a molestar a gente. No, si tú lo quieres hacer bien. No, pero este sería el colmo. La verdad, Vladimir, yo te hago una pregunta muy real. ¿Tú deja de dormir por un top que yo publique? A mí eso no me importa, para nada. Pero pareciera que sí, que te molesta mucho. No, no, para nada. Yo te lo he explicado varias veces. Mira, en el último top tú estás en el cuarto lugar. Bajó muchísimo. Tú como que de una semana a otra tiene... ¿Cómo tú subes un top cada semana cuando tú sabes que los cortes son cada 28 días? Porque me da la gana. Entonces ya tú sabes la respuesta. No, porque me da la gana. Entonces, si a ti te molesta que yo publique esos top, tú pones una denuncia pública. Yo incluso te lo agradezco para que tú veas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque a mí eso no me molesta. Yo simplemente en algún momento hice una observación por una coyuntura importante. Premios soberanos, Vladimir Jaques nominado, sale un top, Vladimir no está, con los números para estar. Y yo hice el llamado a la atención porque en ese momento era importante. Más allá de eso, a mí no me importa. Pero te molestó en el momento. No me molestó, pero entendí que para la percepción pública era importante decir la verdad. ¿Ya? Pasa también que mucha gente pudiera entender que no te conocen. Hay gente que tú puedes tener muchos millones de views, pero no tener el respaldo, el reconocimiento de la gente. Tú piensas que eso es... ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? O sea, es necesario obligatoriamente tú salir a hacer ruido para que la gente en este país te conozca. Yo no creo que eso sea como tú dices. Las personas que me tienen que conocer me conocen. Yo tengo un público diferente. Mi público no es el mismo de las plataformas de las que generalmente se habla en los programas de farándula. Es un público distinto. Cuando yo vea mis estadísticas, el público menor de 18 años que me sigue a mí es menos de un 0.3%. La gente que me sigue a mí son personas más adultas. Y los números están ahí por eso. Mis videos no cogen 500 mil views de la noche a la mañana. Cogen 100 mil, 200 mil, 300 mil, un millón de views en el tiempo. Porque son personas primero productivas, ocupadas y con capacidad de compra. Atención a los anunciantes. ¿Quiénes entiendes tú que deben estar en ese top? Por lo menos en ese top 5 o top 5. Todo el que está haciendo muy buen trabajo. De hecho, las personas con más visualizaciones y quizás que ganan más dinero no aparecen ahí. Explícate eso. Simple. Le doy la razón. Simple. Puedo corroborar, antes de que tú lo digas, yo creo que tú lo dices por la cultura gaming. No solo la cultura gamer. También hay una cultura de personas que hacen una especie de vivencias. Relatos y dramatizan situaciones de la vida real que les va excelentemente bien. Tendencia todos los días. El youtuber número uno de aquí, República Dominicana, se llama De Nino y es una persona que lo que hace es gaming, es jugar en una consola. Pero un público muy específico no es la población general que conoce de su trabajo porque es gamer. Pero sigue siendo el más visto y el que consigue más visualizaciones y a nivel monetario que la va mejor. Es un público distinto. Yo estaba en un programa hace unas semanas y cuando me hicieron la misma pregunta le dije, eso es un tema ya explicado. ¿Ustedes quieren ver el número? Yo les mostré el número. ¿Cómo te lo puedo mostrar a ti? O sea, yo tengo los números y tengo lo que genera los números y quizás si yo te los muestro te vas a sorprender. A mí lo que sí me sorprende mucho, Vladimir, es que, y se lo digo a todos, como que yo siento que les importan demasiado los números. Cuando a mí particularmente, y muy humildemente lo digo, nunca me han importado los números simplemente la calidad de lo que yo doy. Y cuando yo doy esa calidad, los números llegan porque sí. Total. Eso es lo que yo pienso. Entonces, me gustaría verlos haciendo rankings, en el caso de Moisés, haciendo rankings sobre el mejor contenido, el de verdad. Lo que pasa es que eso no llama la atención. No, pero a lo mejor sí. Porque mira, yo creo que Moisés es un tipo súper creativo y además de que es creativo, muy crítico. Y a mí me gusta ver, me gustaría ver esa criticidad también, hablando sobre la calidad de un contenido que el tuyo, el tuyo, Vladimir, es top. Para mí. Para mí. De eso, Brito, deberíamos estar hablando. Por eso es que a veces uno siente que en los espacios donde la farándula es lo que marca la pauta, no se le da importancia al contenido que realmente aporta. Tan simple como eso. Yo sigo haciendo mi trabajo y luego de tres años y medio, casi ya cuatro años, yo pienso que mi nombre y el trabajo que yo hago está muy bien posicionado dentro y fuera de este país. Y las evidencias están ahí. Ahora, no voy a defender a Moisés, pero hacer un top de mejor contenido, el que tenga más calidad, eso es muy subjetivo porque el contenido de calidad para ti no puede ser el mismo que el mío. Pero Moisés es un toro, Moisés es un duro, determinando contenido en diferentes cosas. Yo lo he oído, yo lo he visto haciendo ese tipo de análisis en privado y públicamente. Entonces, por eso digo que me gustaría verlo a él con ese sentimiento de criticidad, también viendo el tema de la calidad del contenido que yo sé que él puede. Es que yo pienso de eso de calidad. Es un tema espinoso. Claro. ¿Por qué? Porque tal vez las entrevistas, y esto no es con ánimos de ofender ni nada, Vladimir, tú sabes que fuera de todo esto mi cariño y respeto, pero también tú juzgar el tipo de trabajo que hacen otras plataformas versus lo que tú haces, yo ahí no entro en ese juego. Porque tal vez el muchacho del barrio que no le interesa tirarse una hora de una entrevista a alguien que no conoce, aunque sea inspiracional y que sea sumamente valioso, yo no puedo juzgar que ese muchacho está mal. Claro. Porque si ese del barrio no le interesa tu contenido, no es porque tu contenido sea malo o bueno, es que no va con el interés de ese público. Totalmente, por eso yo siempre cuando hablo de esto digo que YouTube es como Netflix o como cualquier otra plataforma. Hay contenido para todo tipo de público, la gente puede elegir lo que quiere ver. ¿Tú no sientes que tú le sacas provecho a la calamidad? No, para nada. O sea, tú buscas el contenido de Vladimir, o es una mujer que le pega en los cuernos, que está sufriendo por amor. Que nació Siamés a pegar de un tipo y que el tipo era... No, no, no. Yo quería hacerle esa pregunta a él. No. Tú sabes que tu equipo de trabajo me invitó hace un tiempo, cuando yo estuve en mis situaciones, a tu programa, y a mí me había encantado visitar tu programa porque veo que tú estás haciendo un buen trabajo, un trabajo muy impecable, y de verdad yo me negué en ir por no llorar. Por no llorar, porque en verdad tus preguntas son muy profundas, lo haces muy bien, felicidades por tu trabajo. Te quería preguntar, ¿por qué tú invitas siempre a mujeres maltratadas? No siempre. De hecho, si tú vas a mi canal hay más de 500 entrevistas en tres años y pico de trabajo, y hay muchas entrevistas de esa índole, pero no son la mayoría realmente. Quizás son las que más llaman la atención, precisamente porque es un tema que aunque mucha gente quiera... Con testimonio profundo. Claro, hay mucha gente que quiere evitarlo, pero realmente es una realidad el tema de la violencia en este país. Y yo tengo un compromiso social con esa temática, porque antes de yo hacer contenido para redes sociales, yo trabajé muchos años en proyectos sociales, y el tema de la violencia era uno de los temas principales que trabajábamos. ¿Por qué se vende? Porque hay personas, hay mujeres que se expresan más de lo normal contigo. De verdad, y dicen cosas que no han dicho en otros programas, porque yo vi la entrevista de mi amiga Mildia de Ballera de One Nation, fue un caso muy conmovedor realmente, y de verdad, yo en ese momento dije, ese hombre está haciendo buen trabajo, porque sacar tanto de las personas, yo diría que no es fácil. Vladimir, ¿cómo organizas tu producción para llegar a estos casos que publicas en tu canal? Actualmente la gente me escribe, me mandan muchísimas historias, me mandan resúmenes, yo siempre pido un resumen. Parto siempre de la premisa de que es la historia de la persona que le está contando. Es su historia, es su versión. Y yo le doy la oportunidad, si siento que el caso es genuino, lo siento, no es que haga una investigación, repito, es su historia. Y también le doy la oportunidad de expresarse libremente, creo que es lo que la gente valora. ¿Saben de qué me he dado cuenta? De que hay mucha gente que siente que toda su vida no ha sido escuchada, que no se le toma en cuenta, que no se le escucha, que no se le valora, y la gente valora eso. Ustedes no se imaginan lo que la gente valora cuando se sienta ahí, dura una hora, hora y media, dos horas, dos horas treinta, tengo entrevistas de casi tres horas, donde la gente se expresa, cuenta su vida y sale de ahí liberado. ¿Pero psicólogo? No, no, para nada. Y me imagino que le daba agua a esa gente. Claro que sí, claro. Ahora, ve acá, Vladimir, ¿tú no tienes reserva con algún tipo de caso que tú en lo personal no tratarías o no llevarías para una entrevista porque tú sientes que quizá le puede hacer más daño a la exposición del caso que ayudarla? Hay muchos casos que sí tengo mis reservas, pero hay cosas que se me salen de las manos, sencillamente porque las personas no te dicen todo necesariamente cuando se sientan a hablar contigo. Tú dices como que tu contenido no es para buscar view, pero sin embargo, muchas de las entrevistas tuyas son muy polémicas y has ocasionado mucho problema a nivel mediático. Claro que sí, en la comunicación. Entonces, cuando se te habla de los views, cuando se te habla del público a quien tú te diriges, siento que tu respuesta en cuanto a los números de las reproducciones es que te siento a la defensiva, que no es el Vladimir que pasa por psicólogo en sus entrevistas. No, yo no soy psicólogo. Desarrollame eso. Nada más. No soy psicólogo. Cero intrusismo. Nada que ver. Atención, Nuria. Yo tengo un espacio donde la gente cuenta su historia. Yo solamente escucho, soy un hilo conductor y trato de manejar la entrevista con mucho respeto y altura. Cualquier persona, no importa quién sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien va a mi espacio, lo que está buscando es que le permitan hablar. En la mayoría de las plataformas, eso no es posible. A expresarse, sí, sí. Eso no es posible. Pero yo voy con Verónica con algo que ella dice. Van y hablan. ¿Cuáles escándulos? No, espérate, espérate. Hay gente que va, cuenta su historia, pero tú aprovecha y le tira la cacarita del... A cacarita no. Él va directamente y le pregunta con una entonación medio terapeuta y ahí el otro se desborda. Es así que yo sé. Dime, dime, dame un ejemplo, dame un ejemplo. No te lo voy a dar porque no le voy a dar viva a todo eso infame. Infame. Pero tú dices que es alguien del medio, ¿de quién tú hablas? No, sí. Mira, yo he visto cosas virales tuyas que han ocasionado muchos problemas en programas y en comunicadores. No me digas que no. Tú lo sabes que así... Tú criticas por un lado, Vladimir, de que tú no le sacas provecho a lo controversial, pero tú sí haces preguntas controversiales. Sí, claro, por supuesto. No, es que, Moisés, yo no critico a nadie por ser controversial. Yo sencillamente, yo no soy controversial. Es que, Vladimir, tú tienes un discurso, espérate. Sí, él tiene un discurso, pero él hace otra cosa. Pero es que tú tienes un discurso, es que yo entiendo, Vladimir, que tú tienes un discurso como que tú haces un contenido diferente, sano, de que lo tuyo es bueno. Es mentira. Pero señalas con esas expresiones, como que todo el mundo, es como echarle una cubeta de esos pecados. Él sabe lo que va a preguntar y sabe lo que va a ocasionar. Verónica, y tú están hablando de cosas diferentes. No, no, no. Tú estás tratando de desmeritar el trabajo que yo hago. Tú dices, sano, entre comillas. Ok, si para ti no es sano, te lo respeto. No, yo lo que me refiero es que tú condicionas a la persona, lo pones a un terreno vulnerable. No, nada que ver. Y esa gente ahí se desahoga y evitó contenido viral de tuyo, no con la intención, porque no se ve con la intención. Por ejemplo, tú le tiraste a Ana Carolina para que hable de un problema. No, yo nunca he invitado a Ana Carolina para que hable de un problema. Alguien de su equipo me invitó hace un tiempo. Pero no para que hable de un problema. Pero ahí es que voy. No para hablar de problemas realmente. Como en ese momento se está hablando de Ana Carolina por todas las situaciones, todo el cuando se está hablando de un tema, todos los programas te invitan, es obvio. Exacto. Es un pecado eso. Ajá. Entonces. Es que yo siento como que Vladimir me está echando aquí todo su público en contra. No, nada que ver. No, espérate, oye, es que mi pregunta va dirigida porque tú, en un momento dado, dices, yo no hago esto, pero dentro de toda la hora que tú brindas en tu canal de YouTube, está la farándula, está la controversia. No, no hay farándula. Le haces preguntas capciosas. Si yo tengo a una persona, tú eres un profesional y tú lo haces. Yo lo hago, yo no lo niego, pero tú si te niegas. Claro, pero no, no me niego, permíteme explicarme. Se está limpiando. Si yo invito, si yo invito a una persona que su hábitat natural es la farándula, es el entretenimiento, obligatoriamente tengo que hacerle preguntas sobre farándula y entretenimiento. Y son muy pocas, las puedes contar con las manos, con los dedos de las manos, las figuras de los medios que han estado últimamente en mi canal. Yo no me sirvo de las figuras de los medios. Ahora, seguro, ahora. No, ahora, no, nunca ha sido así. Ahora, Vladimir, ahora, porque yo conocí de ti, mi amor, porque todo el... Dime quién. Es que eso, fueron tantas gente. Pero yo... Virale, por ahí un bochinche. Y tú ves a Vladimir con toda serenidad, como todo un terapeuta. Y el otro, y el entrevistado, mi amor, de boca. En mi caso, en mi caso, yo fui a tu plataforma, que me encantó tu entrevista. Me encanta el trabajo que haces como buen entrevistador. Lloraste, lloraste. No lloré. Pero el título que usaron fue Entre Santiago Matías y Jéssica Pereira. Ay, Dios. Aquí o allá, dice el título. Aquí o allá. Aquí o allá. Aquí o allá. Entonces... Muy buena, muy buena. Muy buena entrevista. Entonces... Una de las más vistas que ha hecho. Pero a mí me pusieron llorando aquí en la página de Fogaraté. Exacto. Aquí mismo. Pero entonces, yo me quedo... Yo me quedo que, por un lado, es historias inspiracionales, más allá de las redes, con Vladimir Jaques. Claro. Pero el título es como un título de Fogaraté. Entre Jéssica Pereira... Exacto. Eso quiere decir que el equipo está haciendo buen trabajo. Clickbait. No es clickbait. No es clickbait porque tú dijiste en esa entrevista que tú te estabas debatiendo entre trabajar con Jéssica o irte a trabajar con Santiago Matías. Sí, pero se habló muchas cosas. Se pudiera enfocar un joven... Pero fue mentira. Un joven inspirador para la República Dominicana. No fue mentira. No fue mentira. Ahora, Vladimir, no niegue ni te quiera limpiar, ni hagas como... Espérate, no hagas como que cuando... Pero ustedes lo están atacando. No, pero un segundo. Está bueno Fogaraté también. No queremos venderlo de santo tampoco. Tú también, por ejemplo, cuando tú estás entrevistando a alguien y tú ves que se le salen las lágrimas, tú te saboreas los labios asegurándolos y dices, ¿cuánto view? ¿Han entrado aquí ahora? No, nada que ver. Porque lamentablemente... No, no, Vladimir, no, no sea doble cara. Mi familia, espérate. No, no da lluvia, me gustó besa, pero oye lo que da. Vamos por parte, tu familia vive del dinero que te ingresa a YouTube. Entonces, más view significa más dinero, mejor estilo de vida. Esa lágrima te da gozo. Yo te voy a decir una cosa, mira. Te da gozo. Las personas que me conocen a mí saben perfectamente que yo inicié esto como un hobby para entretenerme. Pero atención, si la lágrima no dejaran, el cocodrilo no viviera como vive también allá, como un rey, como un príncipe. No lo veas así, mira. A mí me parece que el cocodrilo lo pone a doler a la gente una cosa, porque todo el que va ahí, mi amor, mal de lágrimas, así mismo, Vladimir. Pero no lo vean así, piensen en lo que eso está aportando. Honestamente, miren, la gente que va allá y la gente que ve el contenido lo sabe. Nosotros, por ejemplo, acabamos de publicar una entrevista hace como dos horas de una joven venezolana que cuenta todas las cosas que ha pasado acá. Y en este país, a las venezolanas se le quiere pintar de que son mujeres fáciles, de que vienen a hacer cosas indebidas. Y esa muchacha ha trabajado tanto en el sol, en los semáforos, vendiendo cosas. Y a las plataformas, ese tipo de historias no les llama la atención porque entienden que eso no vende mucho. Se dan cuenta. Entonces, ese trabajo tiene un valor. Provídense de cualquier otra cosa. ¿Y cuáles de los temas que tú has tocado en tu programa te has tocado más? Todos. Yo tengo... Uno en especial. ¿Qué le va a tocar? ¿Y qué le va a tocar? Él quiere que cada persona que llegue sea peor que la que pasó. Pero quizá le tocó con dinero. Ay, Verónica. Ay, no. ¿No es así? No, no, no es así, pero yo respeto tu opinión. ¿Qué vamos a hacer? Pero tiene que ponerle interés al público que te consume. Si ya pasa lo de la venezolana que está pasando trabajo. Ahora tú te vas ahora para el río Masacre a buscar un haitiano a entrevistarlo. No, nunca lo he hecho. Porque eso es producción, ¿no? No hago nada de eso. No tengo que hacerlo. El programa es tan bueno y está tan posicionado para que tú veas que no hay que hacer nada de eso. Tú nunca has buscado, como hay gente que lo hace, que busca un personaje y le dice, mira, esta es la historia sacada de Disney. Tú sabes que no. Tú tienes que echar tu lagrimita en tal minuto. Algo así como la doctora Apolo. Y ojo, atención. ¿A que hay gente que hace eso? Actores, actores. Atención. Nunca. Son personas de la vida real que escriben y mandan sus historias a través de Instagram o a través de un correo electrónico. La sé. Bueno, tú no has... ¿Y nunca te han querido salir a buscar uno de los maridos de esas mujeres? Sí, me han salido a buscar. Ah, ¿por qué le entrevista a muchas mujeres ahora? No, o sea. Porque antes le gustaba mucho el bochinche, llévense de mí. Yo creo que tú estás equivocada, Verónica. Hay una que desacreditó al tigre. No estoy equivocada. No estoy equivocada, no. Porque tú desataste un bochinche del pachá. Mira, pero no quiero hablar de eso. Ah, pero habla, habla, dale, habla. No, no voy a hablar de eso. ¿Pero de quién? De mi amiga Nelfa. Pero no solo eso, de muchísimas cosas. Él se va, mi amor, con esa terapia y pone al pobre, el pobre individuo que está ahí. Y esa gente sale de ahí preocupado de todo lo que dijo él con su terapia y pasándole pañito tibio. Y ya anda a virar la otra, ya tú sabes. Él entrevistó a Nelfa después que Nelfa salió de vaina con el pachá. ¿Verdad que sí? No. Mira cómo fue. Él, oye, ahora sí quiere ver esa bomba. Según Verónica. No, según yo, no. Eso fue lo que provocó. No, esa pobre muchacha. Pobre muchacha, ¿por qué? Sí, oye, sí, porque ella se desahogó con él, que él privó en terapeuta. Y ha dicho, yo cumplí mi cuota, yo no quiero estar mal. Ay, Dios mío, eso fue lo que derrotó todo mi amor. Pachá se llenó de odio y la sacó. Sí, pero fue tu culpa. No, ella lo dijo sola. Yo ni siquiera le pregunté eso. No, claro, claro. Yo ni siquiera le hice esa pregunta. Después de ahí, esa muchacha le cayó. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No, ella dijo que en ese momento ya ella sentía que su tiempo había pasado. Y ese fue el titular del Moem. Nelfa dijo que ya cumplió su cuota en el Pachá. Y eso es una de las tantas cosas que yo vi virales por ahí. Tú metiendo a la gente al medio. ¿Dónde está la mentira? No hay clickbait. No, porque es que yo no he dicho. Es la declaración. No he dicho que es mentira. Es que tú metes a la gente al medio con tu ñeñeñe. ¿Qué hace una plataforma para que la gente vaya a ver el contenido? Te muestra algo interesante. Ve. Te muestra algo interesante. Ah, pero que tú lo haces. Pero yo nunca he dicho que no. Tú dijiste al principio de la entrevista que tú no haces. Que tu público es otra cosa. Controversias. Tu público ahí guarde bochinchero que es del de todo el mundo. Porque coge el titular y va a la entrevista. Que ojo, tus entrevistas son espectaculares. ¿Ha subido alguna? Sí, claro. Conte, porque hay gente que van, que tienen más problemas. Yo con problemas. Y hay gente con problemas. Que si yo cargo lo mío y lo de ellos, yo que soy sentimental. Dentro de tu rango de público, que tú dijiste que tu público era medio viejo. Yo he visto tribunales presentando entrevistas tuyas. Wow, es verdad. Claro. Porque él a veces va, él lleva a personas a dar una entrevista y eso degenera en un proceso judicial. Sí. Y he visto tribunales que han tenido que pasar tu programa como prueba de una declaración de un tercero o de una primera persona. Sí, tengo muy buenas relaciones con las fiscalías, con los tribunales, gracias a Dios. Y ellos valoran mucho también cuando se hace un trabajo porque les permite a veces darse cuenta de cosas que en un tribunal no salen en primera instancia. Y te vi también haciendo un resumen de un problema que estuve por ahí, de lo tanto que he tenido. Yo, nunca. Mira, de la cosa esa de Lonja, que no me digas tú a mí. No, por Dios. No me digas tú a mí hablando de mí. Mira, coño. Y lo borraron. Después cuando entré, búscalo. No, 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 nunca. Ay, Dios mío. Es que yo no hago ese tipo de contenido. Mira. Oh, pues entonces te robaron el nombre en YouTube. No sé, puede ser, pero no, nada que ver. Búscalo y muéstrame. Era un podcast. ¿Con quién? ¿Tú me vas a decir que tú no echas podcast? Claro que sí. Ah, en uno de esos podcasts. Pero yo, yo, hablando de ti. Bueno, tú, como te digo, tú tiras la bola, mi amor, para que el otro la bate y tú estás ahí. Y tú estás, ajá, ajá, sí. Te gusta mi programa, yo lo sé. Sí, yo sé, sí. Ahora, un paréntesis, dime más. Desarrolla, por favor. Dique, ¿y ahora cómo te sientes después de eso? Después de eso, ¿qué tal? Mira, yo como experto en despidos de aquí, del panel, te quiero preguntar, ¿qué pasó contigo y Telemicro? Mira, nosotros comenzamos a transmitir el programa. Se estaba pasando por Digital 15 y Telemicro Internacional los domingos a las 6 de la tarde. De acuerdo. En un momento, ellos estaban probando otros contenidos. Me mandaron un contrato que yo estaba revisando. Yo hice algunas modificaciones a ese contrato porque entendía que todo lo digital debía quedar bajo mi... O sea, yo con total control. Lo cual duró la lágrima, que fuera tuyo. Total control. Solamente la retransmisión, que era por la señal de ellos, era lo que yo podía ceder. Y como que no nos pusimos de acuerdo y estamos ahí viendo. ¿Pero estás o no estás? No, ahora mismo no se está pasando. Ok. Bueno que aclareces esa parte. Sí. Vladimir, se habla mucho de la tensión de los views, que si eso es importante o no, pero yo creo que es hipócrita de tu parte decir que a ti no te importan los views. Yo no dije eso. ¿Te importan o no te importan los views? Pero es que yo no he dicho eso. Pero te importan... Tú no me estás citando. Tú estás tratando de poner palabras en mi boca. Te pregunto entonces. Los views son importantes porque la plataforma tiene que sostenerse. Y para sostenerse necesita que las personas vean el contenido. ¿Tú no haces contenido para views? No. El contenido no se ha... Ese no es el propósito principal. Es la mejor respuesta que te puedo dar. Pero son necesarios. Porque ¿cómo se sostiene la plataforma? Entonces dame tu top 3 de contenido de calidad que se hace aquí en República Dominicana. Los americanos. Depende del ámbito. Entretenimiento. No, no, no. Personal. En general. Entretenimiento. Carlos Durán, entretenimiento. ¿Qué más? Me gusta. Quisqueya Live. Contenido de calidad. Todo el mundo lo menciona. ¿Qué más? Sí, sí. Me gusta. Pero pues, juega. No, pero es que te estoy diciendo... Está por arriba. No, no, para nada. Yo veo, por ejemplo, yo veo El Mañanero. Mata, yo vea show. Y Fogaraté, tú no. Estoy viendo Fogaraté, claro que sí. Y contenido... Y veo a Luini Corporal. Y veo mucha gente. Contenido basura que deberían eliminar lo de YouTube. Yo siento que... Juega. Porque tú en tu programa, ¿tú crees que todo el mundo hable? ¿Y que te den tu view? Es que yo no hablo de eso. Pero Carlos, hay que hacerlo... ¿Cómo te sientes con algunos... Vamos a crear el espacio. No, no. Mi estilo es así, directo. Él va a salir volando. Él no puede sentarse así ahí, que no se siente y ya. Brito, contenido basura. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente, Brito. ¿Y tú? Qué bueno. ¿Cómo te sientes a veces con algunos contenidos que tú ves en las redes como YouTube que tú sientes que no son cómodos? Mira, siento que es importante, es importante, es importante que los creadores de contenido tengan un poquito más de responsabilidad social en algunos casos. Solamente pienso eso. ¿Cómo quién, por ejemplo? No, todos. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos. Claro, un poquito más de compromiso social. ¿Y cómo te sientes entonces cuando dentro de esta conversación te mencionamos, por ejemplo, a Capricornio? Está haciendo su trabajo. Y creo que ha ido poco a poco haciendo un giro en su contenido. ¿Ya? Hubo un silencio ahí. Lo intenté. Lo intenté. Ahora, yo vuelvo a mi estilo. Vuelvo a mi estilo. Mencióname gente que para ti, de verdad, tú no consumas y tú lo eliminarías de YouTube. Es que yo... No es porque yo no lo consuma que hay que eliminarlo de YouTube, Moisés. Que si tú tuvieras la potestad de hacerlo. ¿Cuál es que tú tienes muteado? No, ninguno. Yo lo veo todo. Tú eres comunicador de carrera, de profesión. Sí, así es. Por lo que veo y por tu manejo, obviamente tú eres un tipo de comunicador de los de aquel entonces que era mi inspiración, que hoy en día cualquiera de las glebas es comunicador. ¿Qué opinión te mereces de la nueva comunicación y de los nuevos talentos? Ejemplo, Moisés, yo... Yo pienso que la comunicación tiene en ustedes un relevo al cual se le puede sacar mucho provecho. Moisés sabe perfectamente, amén de su trabajo, yo lo respeto. Ok, siempre se lo he dicho. Lo invité a mi programa por eso y se lo dije en mi programa. Yo no soy hipócrita. Ok, si no estoy de acuerdo con él en algo, también se lo digo. No hay ningún problema con eso. Pienso que son personas que están haciendo su trabajo, tienen un estilo diferente, distinto, quizás acorde y atono con los nuevos tiempos y es algo que yo respeto. Yo tengo mi forma, tengo mi manejo, tengo mi estilo. ¿Respetas pero no te gusta? No, no, no dije que no me gusta. No te pregunto. No, no, no dije que no me gusta, yo lo respeto. Pero te pregunto si te gusta. Sí, sí, claro que sí. ¿Tú te consideras gris? No, yo pienso que no. No como gris, Moisés. No, pero... Esa pregunta, Moisés. Ah, pero no puedo preguntar. Un hombre con todo eso vivo y con toda esa... No creo, no creo. Pero yo más bien pensaría que él tiene una personalidad sobria, porque hay que ver una personalidad sobria con ser gris. Ser gris es una persona que no luce. Yo lo que no soy es controversial. Y yo no voy a sentarme en un lugar a acabar con alguien para ser titular en una publicación. Yo no voy a hacer eso. ¡Ay, gracias a Dios! Ya, yo no voy a hacer eso. Yo nunca voy a hablar mal de una persona. ¿Y quién es que pone los títulos en tu entrevista? Pero no se habla mal de nadie. No es hablar, mi amor, porque tú dices que no va a acabar una vez con un titular. No, nada que ver, nunca. Está bien. Nunca se hace. Ya me metí. ¿Sabes lo que pasa? Incluso las personas que van al canal, se les comparte la portada, para que tú veas. Sí, pero que yo te diga, sí, ponla, está bien, ¿qué voy a hacer? Pero tú le metes tu... Pregunta. Ese es el trabajo del equipo de marketing, Verónica. Yo, honestamente, te digo. Sí. Jenny Blanco, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias, Brito. Gracias por invitarme a tu espacio. ¿Por qué tu silencio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Respecto a qué? ¿No te acómoda? No, no es eso, yo tengo una situación personal, déjame tranquila, Brito, déjame, déjame... Está suelta. Óyeme, Vladimir, Vladimir. Estoy en chancé, llévame, Brito, llévame suave. Vamos a considerar, Jenny, que es de nosotros. Considerando que cuando hay un menú y la mayoría de los platos en ese menú, la gente lo consume, y ese plato diferente puede ser que tenga menos consumo, pero no deja de ser bueno, ¿tú entiendes que el público apoya muchas veces contenido que no se merece ese apoyo tan rotundo? Siento que el público se va más por el contenido que entiende que es más digerible. Generalmente el contenido de entretenimiento o de farándula llama más la atención porque la gente quiere entretenerse, Moisés, la gente está estresada, está cansada. Tú comenzaste haciendo como farándula un poco. No, no, no hacía farándula, yo hacía unas ediciones donde yo utilizaba cortes de farándula para hacer un llamado a la atención sobre un tema, y eso me permitió que la gente me conociera. No, tú no estabas en los medios en ese momento. Ah, bueno, pero hace poco. Llama la atención, Vladimir, ¿cuánto más o menos factura tu canal de YouTube mensualmente, aproximadamente? Factura bien. Enséñame por ahí, porque tú me gusta mostrar. No, a mí no me gusta mostrar. No, yo te puedo mostrar, pero tú no puedes mostrarlo. No, no, tú me lo muestras y yo lo digo por el micrófono. No, no, tú no puedes decirlo. Enséñamelo a mí también, que yo soy discreta. Yo te lo puedo mostrar, pero no voy a mostrar eso ahora. A mí se me gusta contar dinero ajeno. ¿Tú eres casado, Vladimir? Sí. Tienes hijas de todo. ¿Qué fue, mi hija? ¿No eres mujeriego? No, preguntar. ¿Este es el mes anteriores o esos son los meses anteriores? Pero bien. Déjame verlo a mí, porque tú me conoces. Enséñame a mí. Sí, muy bien. No, ese fue el último de agosto. Ella no me muestra. Muy bien, muy bien. Mira, y que conste, que esos son los números reales, porque los números que presentan. ¿Mes en curso o mes anterior? Los números que presentan, Vladimir. Ay, pero esa lágrima vale. Ay, no, pero ese no lo puedo mostrar. Espérate, déjame tirar mi cálculo. No lo puedes mostrar. No, yo no lo voy a mostrar. Pero, eso es el mes en curso. Espérate, déjame ver. No lo diga, Moisés, que fue. Pero, no, yo se lo dije. Que nos permitió ver. ¿Tú sabes cómo le dicen a Moisés? O sea, la próxima vez que tú me dieras una entrevista, te voy a cobrar. Eso no es así. Déjame ver, Moisés. Ya, este ni la calculadora, ¿sabes? O sea, Jaime de Alcantara. Ay, Dios mío. Él sabe. Lo que pasa es, repito, el público es fiel, Moisés. Déjame ver, Moisés, déjame ver. El público es fiel, el público es fiel. Mira, dice un cálculo de un mes anterior. Sí, no lo muestro para allá. No, el público es fiel. Es off the record. ¿Cuánto te cuesta hacer una entrevista a ti? Yo tengo mi estudio en mi casa. Sí, por eso. ¿Cuánto te cuesta? No, yo pago personal, yo gasto, no, yo tengo personal, yo pago. Tú gastas poco. Sí, no gasto tanto, realmente no gasto tanto. Tengo los equipos, sí, cada vez que necesito algo, no hay problema con eso. Tengo todo lo que necesito. Tú sabes que tú eres la confirmación de que en República Dominicana se puede ser un profesional de la comunicación y ganar buen dinero. O sea, ganar bien en YouTube, tener una vida en YouTube. Sí, pero pasa en YouTube. Y tú sabes lo que es que no hay ayuda para monetizar. Pero ese es el mensaje, eso es lo que yo quisiera, que la gente que hoy está sentada en su casa pensando hacer contenido diga, mira, este muchacho está haciendo esto, yo no tengo necesariamente que irme por la farándula o por este tipo de contenido, yo puedo hacer algo distinto y apostarle a eso. Yo analizando aquí, y no es por meterle, tú sabes, a mí no me gusta, eso de la controversia no me gusta. No, no, claro. A mí no me gusta. Con eso que tú ganas mensual, ¿tú contratarías a Amelia Alcántara, que está en la agencia libre? ¿La ves en tu plataforma? No, tú sabes, yo no tengo ningún programa en pauta. Pero para él contratar a Amelia, tendría que llevarla a un programa. Yo no tengo programa para eso. ¿A un programa? O sea, ¿tú no ves a Amelia dentro de Más Allá de las Redes? En mi formato, no, pero quizás en cualquier otra cosa, sí. ¿Cómo de las redes? En mi programa, Más Allá de las Redes. En mi programa, no, mi programa son entrevistas personales, pero quizás en algún podcast, Amelia, hay que tranquilizarla para sentarla al lado de él, porque tú te imaginas. Pero, Vladimir, yo te siento como tacaño, real. Tú sabes, no te voy a mentir. ¿Por qué hay manta lluvia? Yo fui a tu casa, por ejemplo, Luis Nicolperán aquí tiene su espacio, que puso, luces, etc. Yo fui a una entrevista contigo y, exacto, yo te vi seteando las cámaras tú mismo. No, no, tú sabes que no. Tú me pusiste el micrófono tú mismo, Vladimir, sí, te denoté tu tacaño y con poca plomanía para lo que te buscas. ¿Y no te habitaron nada? No, mira, cuando me entrevistaron a mí, él llevó a todo el personal. Tú sabes que no era así. Cuando me entrevistaron a mí, cuando me entrevistaron a mí, él llevó todo el personal. Espléndido, espléndido. Él prendió la luz al mismo, él sentió la cámara. No, no, no. Ahora tú me haces sentido. A ti tienes que te todo me hace sentido. Trato exquisito, trato exquisito para todo el mundo. Yo pensé que te iba a decir para gente exquisita. No, no, para todo el mundo, sin distinción. Gracias, Vladimir, jaque, porque tú lo matas y lo asesinas. Gracias, Vladimir.